Cicerone es una presentación de Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. En invierno salí a recorrer tu país y entrá a seguir disfrutando. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Continuamos con más Cicerone. Y Salto tiene muchísimo para ofrecer, no solamente en términos de ciudad o de terma, sino que también en la parte agropecuaria. Y los olivares sí que se están viniendo de forma muy consolidada en la industria uruguaya, pero también en materia de turismo. Justamente, Olivares Salteños es un proyecto familiar de dos familias que se unieron, una desde el lado de la salud y la otra desde lo que son las raíces agropecuarias. En un proyecto muy interesante que combina estos dos mundos y nos traen a los turistas una propuesta muy especial. Gracias por ver el video. Amigos, bienvenidos a Olivares Salteños. Una vez más, estamos disfrutando de este magnífico departamento. Y esta es una de las visitas que ya les hemos recomendado en algunas otras ocasiones, pero que, sobre todo, en un día tan lindo como el que estamos disfrutando, un día primaveral sin duda, se hace realmente disfrutable desde todo punto de vista. Es lindísimo poder compartir el paseo de los olivares. Es muy interesante también la oportunidad de conocer el proceso, conocer las plantas, hacer un poquito de historia de esta planta, que es una planta milenaria, que es tan rica desde el punto de vista de sus opciones y que, en este caso, en Olivares Salteños no solo nos da unos aceites vírgenes y extravírgenes de gran calidad, sino que también una cantidad de productos vinculados a la cosmética que podemos adquirir cuando llegamos a este lugar. Así que, sin más, compartimos este informe. Bueno, amigos, seguimos disfrutando de Salto. En este caso estamos en Olivares Salteños. Carlos, el olivar es noble y Salto tiene una condición impresionante para este producto, ¿no? Es verdad, Salto, una de las características de Salto es que es muy bueno para producción de jugos en general y, bueno, el aceite de oliva es el cubo de la oliva. En cuanto a calidad y en cuanto a cantidad, se caracteriza por tanto Salto como Paisandú, parte de Bella Unión. Son los lugares, digamos, mejores para la producción o cultivo de frutales. En tu caso, estás continuando con una tradición familiar y has mejorado mucho también todo el proceso, ¿no? Sí, acá en esta zona mi familia tenía cítricos, también olivos. No tenían planta procesadora, pero habían tres plantas que funcionaban en Salto en esa época. De cinco plantas que había en Uruguay, tres funcionaban acá en Salto. Bueno, y tenés un lugar que, aparte de diversificar el producto, una calidad de aceite que, digo, ya te la he ponderado en otras ocasiones, soy consumidor de tus productos. Ahora, por suerte, los compro en Montevideo, muy cerca en el supermercado, así que me va muy bien. Pero también tenés productos cosméticos. Sí. Agregamos los productos cosméticos base a aceite de oliva. Eso lo hicimos en alianza con Laboratorios Dermagroup, que es un laboratorio que se especializa en el cuidado de la piel. Fue por eso que pensamos en cuál laboratorio y nos orientamos a ello. Y felizmente logramos un acuerdo y nos procesan para nosotros nuestros productos. ¡Vamos! Hoy por hoy tenemos identificadas claramente 19 beneficios. Tenemos folletería, eso, lógicamente, no lo identificamos nosotros. Eso que estamos hoy día exhibiendo, mostrando, enseñando, corresponde a un laboratorio alemán, muy conocido, uno de los más importantes del mundo, que se ha preocupado por identificar claramente cuáles son todos los beneficios que aporta, además de ser un gran alimento, que aporta el jugo de la oliva. Y como decimos, el jugo de la oliva es un gran alimento, aporta beneficios muy importantes para la salud y además lubrica. Por eso cuando la gente hace referencia a valores, compara mal porque compara solo lubricantes, no compara el alimento, no compara un producto que genera beneficios a nuestra salud. Quiero apostar y si la mirada matara, no hubiera religión. Es que me gusta tu corte, no hay quien te soporte, fronteas y te hace fácil porque ese es tu deporte. Tenta, miren la medusa como J. Cortes, ya lo sabes ya que la dura derrote. En tu caso con el club de que viene un asalto, disfrutan del área termal, disfrutan de una propuesta salteña que realmente ha crecido, tanto en lo cultural como en los servicios, la gastronomía, y tienen la posibilidad de comprarse un buen aceite y un buen cosmético. Es verdad, hay que pasar un buen momento, distendidos, tratamos de que se sientan de forma muy cómoda, hablar de la historia del olivo, hablar de las bondades de este árbol milenario, hablar de cómo es el proceso, mostrar cómo es el proceso. Si se está en producción, se muestra en tiempo real, y si no, películas que pasamos para que la gente conozca cómo se realiza el proceso, estando en la propia planta. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.